La sola rompe la mano, la espuma levanta y la sola rompe la mano y sobre la arena blanca en que yo me duermo para ensoñar. El barquito de abajo ahí está hecho con la idea ¡Ay, que en el santo le cargo! ¡Ay, navega contra la marea! ¡Ay, mira qué bonito va! ¡Mira qué bonito va! El barquito de la isla y pa' la estresión y la alta. ¡Ay, navega! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!